¿Qué lugar es este? Nos has traído directos al reino de las pesadillas. Aquí puedo hacer que tus temores se vuelvan realidad. Y eso es solo el principio. Victuanus y Prey, Maburagnus Antu. ¡Se está agrandando! ¡Toma! Es mi turno. ¿Qué es lo que pasa? Aquí solo puedo reinar yo. Y muy pronto este portal de las pesadillas se extenderá a través del planeta entero. Todos se postrarán ante mí. Y entonces me convertiré en su único señor. Aunque tú no lo verás. Reconozco que te echaré de menos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mi diente! También me duelen el mundo de las pesadillas. Ahora me vendría genial XLR8. ¡Álgebra! Esto es una pesadilla, no hay duda. ¿Quién quiere salir a la pizarra? Señora Roland. ¿Por qué no sale usted, señor Tenzon? ¿Qué pasa? Se te ha roto tu precioso juguete. ¡Ah! ¿Cómo se supone que voy a luchar si no tengo el Omnitrix? ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! No puedo, no puedo hacerlo. Sin mis poderes no sirvo para nada. No puedo vencer. Yo no diría eso, Ben. ¡Estás aquí! Hex tiene muy poca imaginación. Solo sabe pensar en cosas malas. Pero tú, en cambio... ¡Shala sumna luf! ¡Mana mana sham naná! ¡Vola mitobi! ¡Ey, Hex! ¡Batalla onírica con Ciberoso! ¿Qué demonios es eso? ¡Ciberoso! ¡Ciberoso! ¡Bet! ¿Puedes oírnos? ¿Win? ¿Abuelo? ¡Puedes encontrar la salida! ¡No dejes que Hex te engañe! ¡Sí! ¡Acaba con sus pesadillas! ¡Betxe! 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 ¡Betxe!